Hola, aquí las glosas de hoy. Ya salió otro video de Martinelli de nuevo fiestando. Un video grabado ayer donde aparte de estar Alberto Gaitán, Fufo Quiroz y Barceló, sale Durán diciendo a Martinelli que va a enseñarle a pegar para cuando tenga otro episodio como el de la morena. Y obvio, todo sin mascarilla, sin distancia ni nada. Incluido Durán, a quien el gobierno le pagó hospitalización por COVID justo por no cuidarse. No hay derecho, como tampoco hay derecho para que medio país esté comiéndose un cable y ese local de los Gaitán reciba gente de lo más relajado. Esto ya es a propósito y si no, lo disimulan muy bien, porque ese video no se filtró. Ese video lo subieron a propósito, para que estemos claros, ¿no? Y de nuevo, peor que la burla de los ciudadanos, el mensaje de que él está por encima de la ley y la inacción de las autoridades es el cerro de gente que se lo celebra. Cero valores, cero. El SPI puso compresores de aires acondicionados en su fachada sobre la muralla del casco viejo y habilitó un comedor debajo de la cancha deportiva. Eso viola la ley del casco antiguo. Y aunque pueda usted parecerle un asunto sin importancia, lo importante es que demuestra otra vez que aquí las leyes no son para todos. Ayer Cortizo publicó que se había reunido con Pompeo. Lo hizo después de dos horas de que Pompeo lo publicó. La pregunta es si lo hubieran dicho si Pompeo no lo hubiera publicado. Ni en eso pueden ser transparentes y claros. Son unos bárbaros. La directora de Antay, Elsa Fernández, cambió de versión con el tema de Pani Pérez. Ahora dice que va a esperar 30 días los informes de Contraloría y la presidencia para saber si alguien estaba cobrando o no por él. O sea, el viernes aseguró que no estaba en planilla. Ahora dice que debe esperar. Claro, como lo borraron de la planilla de agosto, Pérez se les olvidó borrarlo de las de abril, mayo, junio y julio. Ahora tienen que decir eso. Les digo, juegan con nuestra inteligencia. Eso genera un débito automático. O sea, que alguien lo cobró. Nos quieren enredar. Además, 30 días, eso es demasiado tiempo y se presta para cambiar los documentos. Innecesario si fueran transparentes. Otra Antay, y peor, que hicieron una investigación exhausta, dice la señora, exhausta, no exhaustiva, y que no encontraron ninguna falta administrativa en el caso de los ventiladores de 48 mil dólares. En serio, apaga y vámonos. Aquí ni el más optimista puede estar pensando bien. La diputada Petita Ayarsa presentó una iniciativa de ley para crear más corregimientos en la comarca de Gunayala. Esto, de nuevo, sin ningún estudio que lo sustente, se suma a los 16 nuevos corregimientos que ya pasaron en el último mes los flamantes diputados. De verdad, aquí no hay funcionarios que piensen en el país. En otros países los malos son la minoría. Aquí son la abrumadora mayoría. Este país es desesperanzador. Ahora que reabren las actividades deportivas sin público, me acordé de Mario Pérez, el director de Pan Deportes del gobierno pasado, a quien Varela protegía más que a Baby Valderrama. Se paseaba con él por donde podía y terminó imputado. Pero esa imputación no parece afectarlo mucho, porque el domingo estaba haciendo risotto de pulpo y riéndose para la cámara. Debe ser que la justicia nuestra le da mucha tranquilidad. Aunque, a decir verdad, desde antes era bastante cínico. Los laboratoristas amenazaron con irse a huelga si el gobierno no les reconoce el grado de especialidad, maestrías y demás, y no les paga lo que les debe. Otra vez, para insumos, proveedores y pago de personal médico no hay, pero para alquilar carros de alta gama y remodelar oficinas sí hay. De nuevo, ¿en qué están gastándose nuestra plata? ¿En qué están usando los miles de millones de dólares que han pedido prestados y que le han pedido al fondo de ahorros? Cero rendición de cuentas. Cero. Ayer Enrique Lau dijo que necesitan habilitar la Ciudad de la Salud porque el rebrote con la apertura es inminente. No nos olvidemos que el Figali, que en principio no abrían disque por goteras, sigue sin abrirse ahora porque en teoría no ha sido necesario. Entonces seguimos construyendo sin saber cuánto nos cuestan las cosas. Así, a modo de recorderis. En el Mides de Los Santos nombraron a 15 nuevas personas que empezaron a trabajar ayer. No tienen ni siquiera dónde sentarse ni equipo para que puedan utilizar. Así va la respuesta a la pandemia. Y los saluditos van para el Contralor y el Procurador. Hicieron competencia para ver cuál rendía menos cuentas o qué es lo que está pasando aquí. Otros saluditos para los que han criticado a los colegios particulares que fueron a pedir ayuda al Meduca para poder pagarle a los profesores y subsistir. Porque si son privados, ¿por qué piden? Dicen. Están dando un servicio imprescindible, un derecho universal que el gobierno no está pudiendo dar. ¿Cómo darles la espalda? Y por otro lado, dos saluditos positivos. Uno, a la Asamblea que finalmente aprobó ayer el proyecto que aborda las conductas de alto riesgo de suicida y el que establece políticas públicas de salud mental. Y otro saludito positivo para el Ministerio de Gobierno que firmó un convenio con Senadis para que los presos hagan audiolibros para las personas con discapacidad. Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarlas, van a estar en todas las redes de Medcom o en arrobaflornicerach y mi cuenta de Twitter.